Hola doctores, somos Imazdent y hoy vamos a hablar de apps. Las apps o aplicaciones están en nuestro día a día, nos ayudan para muchísimas cosas, así que la odontología no está ajena a esta, ya que se han generado apps que son dirigidas para pacientes, casi siempre mejorando el tema de hábitos de higiene, como también apps para odontólogos, para el uso diario en la práctica, pero hay evidencia de que en realidad cumplan con lo que prometen. Pues la verdad es que sí. Un estudio de 2019, por ejemplo, evaluó 20 aplicaciones dirigidas a mejorar la higiene dental con una escala llamada MARS, que evalúa aplicaciones móviles, donde los mayores criterios eran el tema de la calidad, del uso de esta herramienta, y más que todo la información, sea precisa en cuanto al tema de prevenir caries y enfermedad periodontal. Y se encontró que todas las que están disponibles, la mayoría es funcional, pero debe mejorar el tema del contenido y la información que va dirigida a los pacientes. Por otro lado, también se hizo un estudio donde se hablaba del uso de una aplicación móvil, para recibir información importante sobre el bruxismo. A adultos jóvenes le enviaban alertas durante el día para que informen sobre el estado de recalcación de su mandíbula, si había apretamiento, contacto muy fuerte, y se encontró que era muy prometedora esta estrategia, ya que había mucho cumplimiento de parte de las personas. Otro estudio evaluó si la app Posture Scream era útil para encontrar correlación entre postura y mala oclusión. A determinados objetos se tomó fotos con esta app para evaluar la postura, y también se realizó exámenes de oclusión. Lo que se encontró era que había evidencia de que habían parámetros posturales diferentes para clase 1, 2 y 3 de angle, lo que hace que esta app sea una herramienta muy útil. Y por último tenemos el estudio de eficacia de la app Injurtut, que se realizó en 3 centros diferentes, donde se evaluaron 200 hundientes lesionados. Lo que se hacía era que un experto evaluaba y diagnosticaba, y luego un estudiante con el uso de la app también diagnosticaba, y se encontró que de los 201, 197 concordaban. Así que esta app tuvo muchísimo éxito, hasta incluso ganó un premio como mejor app. Y eso es todo por hoy. Saben que como siempre, si desean los artículos, nos dejan su mail en los comentarios y les mandamos los PDFs. No olviden unirse a esta gran comunidad, y cuídense mucho.